Hola, yo soy Erick Huerta, coordinador general de redes, pues hace 20 años fundamos redes, le pusimos redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad, un nombre muy largo, y bueno, cuando lo pensamos, cuando ideamos este proyecto, Ana Ortiz Monasterio y yo, que fuimos como los iniciadores, embaucadores al principio, la idea era juntar a las personas que conocíamos, a los amigos que querían trabajar con las comunidades indígenas, pues que sentían algún vínculo con las comunidades para hacer cosas juntos, es decir, crear una red de amigos que trabajaran en conjunto con los proyectos de las comunidades. Y bueno, a lo largo de estos 20 años, pues esa red ha ido creciendo, hemos ido conociendo a diferentes comunidades, diferentes proyectos que nos ha llevado a crear junto con ellos muchas cosas, ¿no? Creo que a lo largo de estos 20 años han sido muchas las comunidades en muchas regiones de México, ahora también de Latinoamérica, con las que hemos estado, con las que hemos soñado juntos, proyectos de formación, proyectos de comunicación, incidencia política, hemos cambiado juntos la regulación de los medios, hemos enfrentado nuevos retos, y bueno, pues en estos 20 años queremos celebrarlo, celebrarlo con todos y pensar juntos también qué nuevas ideas nos deparan para los siguientes 20.